El miércoles 21 de julio se realizó en las dependencias del Hotel Plaza San Francisco en Santiago el Seminario Franco-Chileno, actividad organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades. El encuentro reunió a importantes empresarios franceses interesados en apoyar procesos de reconstrucción en Chile. Los alcaldes del norte y sur de nuestro país valoraron la importancia de contar con redes internacionales para desarrollar proyectos que apoyen la reconstrucción. El encuentro contó con la presencia de Anne-Marie Hidrac, Ministra de Comercio Exterior de Francia, quien agradeció a la Asociación Chilena de Municipalidades la posibilidad de realizar este seminario destacando que Francia ha estado desde un primer momento apoyando a Chile después del terremoto. La alcaldesa de Lampa, Graciela Ortuzar, moderadora de la Mesa de Exposición, Medio Ambiente y Gestión Sustentable, valoró esta iniciativa ya que la Asociación de Alcaldes de Francia transfiere recursos para aportar a la descentralización de nuestro país. Bueno, este evento tiene una tremenda relevancia por cuanto la Asociación Chilena de Municipalidades de Francia viene a transferirnos todas las herramientas y mecanismos para aplicar la administración descentralizada de los municipios, especialmente en estos momentos que nos hemos visto enfrentados a la catástrofe del terremoto para generar estrategias efectivas para la reconstrucción y con un gran énfasis en el tema del medio ambiente. Normalmente, dentro de todos los proyectos, políticas y programas del gobierno francés, la dimensión del medio ambiente cobra vital relevancia. El objetivo de la comunidad francesa es restablecer rápidamente el normal funcionamiento del país mediante las más innovadoras tecnologías y con el apoyo de 40 empresas de sectores tan variados como infraestructura básica en construcción, agua, transporte, energía, salud y medio ambiente, entre otros. En la oportunidad, el alcalde de Padre de las Casas, Juan Eduardo Delgado, comentó que su comuna tiene un convenio de cooperación con el gobierno francés a través de un fondo denominado FACEP desde febrero de este año y en un proyecto innovador de tratamiento de residuos domiciliarios. Bueno, ha sido muy interesante, muy bueno. Nosotros como municipio ya estábamos en asociación con el gobierno francés a través de un FACEP que lo obtuvimos en el mes de febrero de este año que se trata de un proyecto innovador en Chile que es el tratamiento de residuos domiciliarios a través de la pirólise y la gasificación. El proyecto en sí fue elaborado por nosotros pero fue financiado a través del FACEP. Son alrededor de 900.000 euros, con lo cual nosotros estamos probando la tecnología y estamos haciendo el piloto en Padre de las Casas. Al finalizar la jornada, tanto los representantes chilenos y franceses se reunieron para firmar dos protocolos de acuerdo de cooperación con la Asociación de Municipalidades y también con los municipios rurales de Paine, Buen y Pirque fomentando el desarrollo turístico y económico de estas localidades. Otra de las personalidades que participaron en este seminario fue el presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, Jacques Pellissart quien explicó la importancia de vincularse con otras regiones del mundo y en especial con las municipalidades de nuestro país. Este protocolo es importante porque pone en marcha un acuerdo de cooperación no solo entre dos estados, sino que también con los alcaldes de las municipalidades chilenas y francesas. Es importante que seamos reconocidos en una carta de ayuda descentralizada en la asociación donde los alcaldes están agrupados. Esta cooperación necesita durabilidad y constancia, permitiendo una activa participación. Así que este es un día muy importante. Muy contentos y conformes, los asistentes a este seminario sellaron el acuerdo entre las municipalidades chilenas y francesas, esperando que este sea el comienzo de una larga estrategia de trabajo para el desarrollo de ambas partes y en especial para nuestro país luego del terremoto.